¿De qué sirve el sistema maya? Para entender un poco cómo esta civilización fue la primera en usar el cero, el cual sirvió para desarrollar una notación posicional. Dicho sistema fue utilizado en el estudio de la astronomía, en la elaboración de un calendario con alto grado de sofisticación que permitía registrar ciclos de la luna, del sol, de movimientos de los planetas por decir algunos ejemplos. Los símbolos del sistema maya son una concha que equivale a cero, un punto que equivale a uno y una barra horizontal que equivale a cinco. Para representar a cuatro se utilizan entonces cuatro puntos, para el siete se necesita una barra horizontal que es igual a cinco y dos puntos encima de la barra para completar al número 7. Si se quiere escribir al número 15 en numeración maya, se colocan tres barras horizontales una sobre otra, ya que cada una de ellas vale cinco. Para representar al número 19 se necesitan tres barras horizontales más cuatro puntos, pero como el sistema maya utiliza base 20, será el mayor número que se pueda hacer con estos símbolos. Por lo tanto, para números mayores o iguales a 20, es necesario utilizar posiciones de manera vertical, donde cada una representa a una potencia de 20 en un sentido de abajo hacia arriba. Para representar a 20, empezando con la posición de mayor peso, que en este caso es 20 a la 1, que equivale a 20, se observa que al tener un 1 en esta posición, se tiene el 20 que se está buscando. Por lo tanto, en la posición inferior, que es 20 a la 0 o 1, no es necesario agregar unidades, ya que 20 más 0 es igual a 20. Entonces, para conocer la representación maya del número 20, solamente se pone un punto en la posición correspondiente a 20 a la 1, y en la posición debajo de él, que es 20 a la 0, como no se necesita ninguna unidad, se coloca el símbolo de concha que representa al 0. Con esto, se llega a que 20 es igual a un punto que se encuentra sobre una concha. Cuando se tenga el siguiente número maya, se observa que utiliza cuatro posiciones de la base 20, donde el mayor está en la cuarta posición, es decir, 20 a la 3 u 8000. Anotando los factores de cada una de las posiciones, se tiene en la mayor, que es 20 al cubo, hay una unidad, en la posición 20 al cuadrado hay 0, en la posición 20 a la 1 hay 10, y en la posición 20 a la 0 hay 2. Después de multiplicar a cada uno de los factores por la potencia de 20 que le corresponde, se suman dichos resultados para conocer el valor decimal del número. En este caso, representa a 8202. Como se puede observar, el sistema maya, al utilizar un valor posicional en sus números, hace que se parezca mucho al sistema decimal que se usa actualmente. La única diferencia es que el maya utiliza base 20 y el decimal utiliza base 10.